Una invitada muy especial porque este próximo 24 de agosto a las 7, 6 Centro Telemundo abre las puertas a su nuevo reality, La Casa de los Famosos, donde la audiencia podrá conectar con sus estrellas favoritas en vivo de lunes a viernes. Y hoy día llega a nuestros estudios la actriz Verónica Montes, quien será una de las participantes. Nos encanta que estés ahí y nos encanta que nos hayas venido a visitar el día de hoy. Yo muy feliz de estar con ustedes, la verdad, y muy emocionada de estar empezando este nuevo proyecto. ¿Estás lista para entrar en este reality mentalizada para lo que vas a vivir allí? No sé, no sé, no sé. Creo que uno nunca está lista hasta ya ver de verdad cómo es el rollo, ¿no? Claro. Mira, esa es una de las partes que yo creo que me daría más angustia, es precisamente la parte como del baño. No sé si tú a lo mejor eres menos pudorosa y no te importa esa parte. No, yo creo que sí, o sea, que te escuchen en tus privacidades, la verdad, Simón, sí, qué pena, qué pena. O sea, que todo el mundo a lo mejor las tiene, pero que las escuchen cuando eso es algo como tan íntimo. Pero creo que al principio me va a dar como ese pudor, ¿no? Pero después yo creo que ya te vas a olvidar de todo y ya normal. Bueno, ya después la convivencia hace que todo sea normal y se olvida probablemente uno de las cámaras. Entonces, ¿tienes a lo mejor noción de quiénes están? ¿Conoces alguno de los compañeros que te van a tocar con ellos? Bueno, los que han anunciado, los otros no tengo la menor idea, ya quisiera saber, pero Uriel, Uriel es mi amigo. Hemos trabajado juntos, de hecho, aquí en Telemundo y no conozco a los otros más. Ah, bueno, pero ahí vas a tener la oportunidad entonces de convivir y de crear una afinidad probablemente con ellos. ¿Hay algo que te quieras llevar de lo que te permiten? Porque sabemos que hay muchas cosas que no permiten, que te vas a llevar en tu maleta y que sea indispensable para ti. Un celular, no, mentira. No me van a dejar, no me van a dejar. Pues la verdad, yo creo que, pues lo básico, ¿no? O sea, yo creo que soy muy simple en eso, o sea, ropa lo más cómodo posible porque yo quiero estar cómoda como mi día a día estoy. Claro. No hay algo así porque no me van a dejar entrar casi nada, entonces sí está complicadito. Si te permitieran llevar un artículo, ¿qué sería lo que te llevarías? Celular. ¿Celular? O computadora, una laptop. Algo que te mantenga en la cercanía de lo que uno conoce como normal. ¿Qué más que vamos a conocer quizás o la gente que a lo mejor tiene noción de quién tú eres pero que a lo mejor no te conoce a fondo? ¿Qué va a conocer entonces la gente de Verónica Montes? Bueno, yo creo que me van a conocer sin filtro, van a conocer también como una persona, como una humana, ¿no? Que también está de mal genio, también está contenta, también tiene sentimientos, está sensible. Entonces sí, yo creo que una Verónica con muchos matices que no la ven todos los días en las series que hago personajes, obviamente no soy yo y ahora sí me van a ver completamente. Claro, ahora ya no vemos la intérprete de un personaje, sino la personalidad real porque ahí se ve todo, todo lo que uno quiera y no, yo pienso que de verdad se te olvida en dónde estás y el pasar de los días hace que te sientas más cómoda y que te vayas mostrando tal cual eres. Así que gracias por estar con nosotros, ahí te estaremos apoyando y viendo en la Casa de los Famosos, estamos ilusionados con que comience este proyecto en el que también nuestro amigo Héctor Sandarti va a estar llevándonos y para conocerlos a ustedes cada vez más. Sí, no, feliz y muchas gracias por la invitación, les mando besotes a todos.